punto pasiondeportivavaradero.com, la web del Deporte de la Ciudad. Hola Carlitos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, todo muy bien, el saludo para todo el equipo y para toda la audiencia, por supuesto. Bueno, un fin de semana que ha dejado una noticia tan importante como ha sido esta consagración del Sub-15 del Vole y en Varadero. Así es, en un fin de semana que ha tenido mucha actividad para el deporte varaderense, evidentemente una de las noticias que sobresale por encima del resto es esto que vos contás, lo que ha sido casi que una verdadera hazaña, podemos decir, de la categoría Sub-15 femenina de la Escuela Municipal que estuvo afrontando durante el fin de semana la instancia semifinal de lo que es la Liga Provincial Bonaerense y terminó consagrándose campeón y accede de esta manera a lo que es la fase final del campeonato y bueno, con la chance de poder obtener un pasaporte a la Copa Argentina que es el torneo más importante que existe a nivel nacional en lo que a Vole y se refiere, obviamente dentro de esta categoría, la Sub-15. Bueno, que además vienen muy bien. En general viene muy bien el vole de Varadero en prácticamente todas las categorías, sobre todo en estos últimos dos años, han empezado a tener resultados realmente muy importantes a nivel provincial, con presencia de jugadores en distintos seleccionados provinciales, nacionales, y ha progresado sobre todo mucho en la rama femenina. Claro. El volei masculino ya venía desde hace un tiempo obteniendo muy buenos resultados, pero en los últimos años el volei femenino ha tenido un poco una explosión, ha progresado muchísimo y bueno, lo que ha pasado este fin de semana es una muestra más de esto. Y estamos con un protagonista, ¿no? Así es, Juan Cruz Colasso, que es uno de los integrantes del cuerpo técnico de la Escuela Municipal de Vole y él trabaja junto a Santiago Barabino, Vigail Garea, bueno, está por supuesto Esteban León comandando un poco todo este barco. Juan Cruz, buen día, ¿cómo te va? ¿Juan Cruz? ¿Juan Cruz? Hola. ¿Sí, nos escuchás? Sí, yo nos escucho. Ahora sí, ¿cómo te va, Juan Cruz? Buen día, felicitaciones. Buen día, buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos cómo se vive este día posterior. No, la verdad que, bueno, primero muy cansado por, bueno, todo el viaje, los nervios, el partido y una felicidad enorme, enorme. Estamos muy emocionados, contentos, todos, la chica, los padres, todo, la verdad que muy contentos. Ya Carlitos te va a preguntar, pero yo quiero consultarte con respecto a, digo, cómo, bueno, cómo vieron el partido, si por momentos fue difícil, porque yo estaba en contacto con algunos papás y me decían que era un minuto a minuto ahí, ¿no? La verdad que la final por ahí no fue tan punto a punto. Lo que se nos hizo muy complicado fue la semi, fue 3-2 muy ajustado. En la final, si bien nos enfrentamos a un rival que generalmente nos viene ganando en las últimas finales que hemos jugado, la verdad que a las chicas le ganaron bien y fue contundente la victoria. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones también, por supuesto. Y bueno, preguntándote, preguntarte primero por esta semifinal que vos contás, donde la verdad que prácticamente protagonizaron una hazaña a las chicas porque fue 3-2, pero después de estar 2-0 abajo. Sí, la verdad que sí, una remontada increíble. Además, ya en este nivel, ya en esta instancia, quiero decir, es raro que se den este tipo de partidos porque ya cuando un equipo pasa a la delantera, es muy difícil revertir el resultado. Claro. Y bueno, íbamos poniendo 2-0 y en el tercer semifinal ganamos por poquita diferencia y cuando en el cuarto ya parecía que todo se terminaba, íbamos 10 puntos abajo, 17-7. Bueno, en un tiempo así nos hablamos y decimos, bueno, lo sacamos adelante o nos quedamos sin la final. Y bueno, las chicas, no sé, sacaron de donde no tenían y lograron revertir el set. Nos pusimos dos iguales y en el tiebre que realmente le dieron una paliza. Le dieron una paliza, no lo dejaron, creo que hicieron 6 puntos ellos, ganamos 26. Y bueno, yo ya con eso la verdad que estaba más que conforme, imagínate. Había sido un partido que duró más o menos dos horas y media, una locura. Y yo con la final decía, ya no nos queda más que de dónde sacar energía porque la verdad que ha sido muy desgastante la serie. Y bueno, se nos dio también en la final hacer un muy buen partido, muy buen partido de lo mejor que han hecho en lo que va del año y bueno, nos quedamos con el primer puesto. Bueno, las semifinales le ganaron a Sirio Libanés de Pergamino. Claro, a Sirio Libanés de Pergamino. Habían ganado también en la etapa de grupos frente al local La Flora y frente a Pueblo Nuevo de Olavarría. Y bueno, la final, un poco se pudieron sacar encima el karma de ganarle a Rivera, equipo con el que juegan habitualmente en la Liga ANB y con el cual siempre es muy complicado, ¿no? Con Rivera tenemos una rivalidad deportiva muy grande por el hecho de que en los últimos años no ha tocado enfrentarnos a la final y ellos, bueno, se han impuesto las últimas veces. Y a su vez también tenemos una gran amistad, tanto las chicas como los entrenadores, por el hecho de que siempre estamos compitiendo en los diferentes torneos abiertos y ligas provinciales y nos toca viajar juntos, entonces hay una relación muy linda. Y que nos haya tocado estar entre los mejores equipos de la provincia, los dos equipos de la misma zona, que disputamos el mismo torneo, la verdad que es muy lindo, más allá de que, bueno, en esta oportunidad nos tocó ganar a nosotros y que estamos muy felices, obviamente. ¿Ustedes van a participar en el Mar del Plata también? ¿Quién es Juan Cruz? Y es la idea, tenemos que todavía estamos disfrutando de esto, no queremos marcarlo todavía en otro viaje, pero la idea sí, yo creo que sí. La final provincial creo que es alrededor de fines de agosto, de septiembre, no me acuerdo bien la fecha ahora. Pero sí, la idea es que sí, ya que logramos la clasificación, que la verdad que era totalmente pensada. Yo le decía a la chica antes de ir al torneo que no sabía si íbamos a poder ganar algún partido, porque nunca habíamos accedido, entonces yo no tenía idea de cómo eran los equipos, si eran muy superiores, la verdad que no teníamos idea, y cuando terminamos ganando todos los partidos la chica pensaba que yo les había mentido. Y no, yo les había dicho lo que yo pensaba. Cuando llegamos y vimos, sentimos que estamos a la altura, y bueno, se nos dio, se nos dio. Hoy van a estar en Pasión Deportiva a la noche. Sí, sí, encantado siempre de estar con Agustín y con Carlos, que siempre nos hacen la difusión y el apoyo a nosotros, desde que arrancamos del día cero, que no ganábamos ni dos partidos seguidos, hasta hoy que por ahí se nos dan algunos resultados de vez en cuando. Felicitaciones en tu nombre a todo el equipo, un abrazo grande a todas las chicas, y bueno, los estaremos escuchando esta noche aquí en la radio a las 20. Bueno, una aclaración cortita. Si bien, me tocó hablar a mí esta vez, esto es plenamente trabajo en equipo. Sí, por supuesto. No hay ninguno de nosotros que esté, salvo Esteban, que es una especie de director, de coordinador, después es todo trabajo en equipo, sin uno no funciona el otro tampoco, así que quería resaltar eso nada más. Muchas gracias. Un abrazo grande, Juan Cruz. Muchas gracias y felicitaciones. Ahí está Juan Cruz Colasso hablando con nosotros, y bueno, por supuesto, renovamos las felicitaciones para el Sub-15 de volei, y esta noche van a estar aquí. Esta noche nos copan el estudio, no solo el cuerpo técnico, sino creo que vienen todas las chicas de la Sub-15 femenina, está invitado, está invitado Chino, si quiere, usted sabe qué. Jugar a la volei. Que tiene las puertas abiertas. Chino juega por volei, mucho. No, iba a preguntar una cosa, pero no he preguntado nada. No, no, no. No, no, no. Bueno, hoy a las 20 están todos invitados, por supuesto. En un ratito seguimos. En un rato, si nos queda algún huequito, resumimos un poco lo que ha dejado el fútbol local. El fútbol de la Alianza en una fecha magra. Para los equipos de Varadero, salvo Esportivo, que sigue imparable, que volvió a ganar un partidazo. Y Portela, que sumó un puntito de visitante, después del resto perdieron todos. Enseguida, seguimos con esto después de las noticias.